¿Van como coalición? ¿No estarían pidiendo eso? Nosotros no hemos firmado coalición. Nosotros vamos solos con nuestra bandera. ¿Pero en las presidenciales se habló de ganas de unión? Claro, claro. Ese es un acuerdo de caballeros, pero eso le corresponde al presidente electo nombrar su gabinete de gobierno, su equipo con el cual él va a trabajar, y no es potestad del partido Gana. ¿Es decir que Gana no tendría voz ni voto en el gobierno de Nayib Bukele? Habría que preguntarle al presidente. ¿No se habló eso en los puestos? Habría que preguntarle al presidente. ¿Me escucha bien? ¿Pero por qué no se siente el presidente de Gana? Fíjese que yo no soy hijo suyo para que me hable así. No, 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 no sea grosero. No sea grosero. Gracias, señor.